La aspirante número 14, señorita Blanca Rosa Sánchez Santana, de 17 años. El título de su fantasía es Aurum. Se presenta a los almacenes Ojeda de Telde. Yo le digo, caballero, que las niñas quieren volar. Es un diseño de Sedulio Roldán. Él tiene que volar. Él tiene que volar. Yo le digo, caballero, que las niñas quieren volar. Él tiene que volar. Él tiene que volar. La aspirante número 14, señorita Blanca Rosa Sánchez Santana, de 17 años.